Jit Daeslava revela cómo se enamoró de su nueva pareja. Fue como un flechazo en el corazón. Amor a primera vista. La actriz Jit Daeslava abrió su corazón para contar que está en su mejor momento tras confirmar que inició una nueva relación sentimental con un misterioso galán que la tiene muy enamorada y la habría ayudado a dejar atrás, por completo, a su expareja Julián Zucchi. Recordemos que, hace unos días, la artista viajó al norte del Perú para disfrutar de unos días de relajo, pero no esperó que la captarían en un restaurante con quien sería su nueva pareja, alguien de quien ha preferido no hablar. ¿Ya confirmó de quién se trata? Te contamos los detalles, aquí. ¿Cómo se enamoró Jit Daeslava de su nueva pareja? En una entrevista con Marley Pisani para Lado B, la actriz se sinceró por completo y aclaró por primera vez que conoció a su nueva pareja cuando su relación con Julián Zucchi ya había terminado por completo, por lo que no se trata de una manzana de la discordia. Fue como un flechazo en el corazón. Cuando terminó mi relación con Julián, saqué mi agenda negra, risas, y no pude. Intenté hacerme la sabandija y no me ligó, lo intenté, dijo Jit Daeslava, mientras aseguraba que estaba contando la verdad por primera vez. Ella sabía que su nuevo galán era el indicado, conocía bastantes personas interesantes, regresó gente del pasado y no pasaba nada. Chicos guapos, hasta un millonario, hasta que lo vi, fue loquísimo. Yo no creía en el amor a primera vista, para mí era una idiotez, pero la vida me ha cacheteado, dijo. ¿Quién es la nueva pareja de Jit Daeslava? La expareja de Julián Zucchi se sinceró al asegurar que no tiene ninguna intención de hacer su romance público contando quién es porque no pertenece al medio y sus hijos todavía no lo conocen, por lo que está tomando el tema con calma. Él no es el medio y quiero mantenerlo así, porque me gusta como estamos. Es lindo. No es el medio, y no tiene ganas de estar. No le gusta, dijo Jit Daeslava, aunque Rick Latorre contó en sus redes sociales que sería Ángel Fernández, un fotógrafo no muy poco conocido. Adiós. Adiós.